Pues seguimos en la tarde de Huesca hablando de más temas, más actualidad en este programa y vamos a empezar una sección, además es una sección muy importante, yo creo que además va a ser muy interesante y nos acompañan Ana y Cristian que son cofundadores de Osteopatía Huesca. Ana, Cristian, muy buenas tardes. Buenas tardes Luis. Bueno, vamos a hablar además de un tema que yo creo que es el gran desconocido del tema de fisioterapia, osteopatía, todo el mundo sabe un poco lo que es más fisioterapia que osteopatía y yo creo que debemos hablar, Cristian, un poquito de este tema que además sé que lo manejas muy bien que es por ejemplo la osteopatía y la primera pregunta es evidente, ¿qué es la osteopatía? Sí, pues la osteopatía como nos gusta definirla a nosotros, digamos es una medicina manual que trata de las causas que provocan la aparición de problemas, patologías o dolores en el cuerpo y que permite restablecer su funcionamiento normal. O sea, que aquí no hay grandes... ¿Es esto manual? ¿Y aprendemos un poco? Sí, exactamente. Digamos que a través de nuestras manos podemos discernir qué partes del cuerpo se encuentran en relación con las causas de un problema o un dolor en particular, entonces manualmente también con nuestra entrevista clínica y la inspección que hacemos somos capaces de ver los lugares en los que trabajando el cuerpo podemos llegar a comprender mejor la patología y conseguir que el cuerpo restablezca su funcionamiento y alivie ese síntoma o ese problema. Oye Ana, yo voy a ir a osteopatía huesca, perdón, ¿y en qué consiste una sesión de osteopatía? Pues muy sencillo Luis, una sesión de osteopatía lo primero que hacemos, empezamos por una entrevista clínica exhaustiva y posteriormente pasamos a hacer una valoración completa del cuerpo, vamos de lo global a lo específico y lo hacemos a través de nuestras manos, tocamos e investigamos las distintas estructuras que creemos que pueden estar en relación con ese origen del dolor o de las molestias que viene el paciente luego ya posteriormente lo tratamos, también manualmente y antes de irse el paciente retestamos y vemos qué cambios ha habido después de la sesión. O sea, te tocan los estómagos, intestinos y... Claro, claro, así es, es que de hecho en el cuerpo todo está conectado, no solo los músculos, también las vísceras, los nervios en el cuerpo, las arterias e incluso el pequeño movimiento de los huesos del cráneo pueden tener que ver con la aparición de ciertos problemas o dolores que aparecen diariamente en nuestra consulta. Ahora sí que me estás dejando cao, yo esto no me lo imaginaba. Claro, es que al fin y al cabo todo son relaciones anatómicas, no es que nosotros como osteópatas nos hayamos inventado nada diferente, sino que las relaciones anatómicas que se hacen o bien mecánicamente por sistema de tejido, conjuntivo, músculos, no te quieras aburrir, o por el sistema nervioso son todas relaciones que nosotros como osteópatas estudiamos más exhaustivamente de lo que se hace en otros ámbitos, quizá como la fisioterapia, que va más a trabajar la zona del síntoma, más localmente, y intentamos establecer esa relación para tratarlo en más globalidad y poder mirar más cuál es el porqué, de por qué empezaron esos síntomas. Oye, ¿y cómo podría, por ejemplo, yo beneficiarme de la osteopatía con vosotros? Pues con la osteopatía te puedes beneficiar en un amplio abanico de patologías, desde dolores de cuello, de cabeza, de espalda, incluso problemas digestivos o del sistema nervioso. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de la espalda, cualquier tipo de dolor o de problema discal, por ejemplo, como decíamos antes, no solo trabajando el síntoma, sino también por qué ha venido ese problema discal. El problema digestivo es del ámbito como reflujos, acidez, dor de estómago, estreñimiento, y en cuanto al sistema nervioso, todos conocemos ciáticas, estómagas, túnel carpiano, migrañas, todos esos problemas los podemos tratar con la osteopatía. Estás hablando así y de repente me empieza a doer todo el cuerpo. Estoy viendo una solución a luz al final del túnel. O sea, que en temas digestivos, en temas de dolores, en todo. Sí, claro, por supuesto, porque además no solo un problema digestivo puede hacer que te moleste la espalda, sino que también problemas de espalda pueden hacer que se te dificulten las digestiones. En ambos sentidos puede haber una conexión directa. Oye, Ana, estamos diciendo esto, ¿qué técnica se utiliza? Porque aquí me estáis diciendo unas cosas que yo estoy viendo felicidad al final del camino, pero ¿cómo hacemos todo esto? Pues todas las técnicas son manuales porque, como te hemos dicho, desde la inspección y la valoración la hacemos toda, leyendo el cuerpo a través de las manos y del examen visual que hacemos, además de la entrevista clínica, y toda la terapia también es manual. Alguna vez podemos ayudarnos de alguna técnica de instrumentación simplemente para aumentar un poquito la intensidad, pero es todo manual. Entonces, vamos a esas zonas que te hemos contado y podemos hacer desde técnicas que la gente pueda conocer un poquito más como los trus, de alta velocidad, de manipulaciones articulares, también trabajamos el tejido blando, la musculatura, la fascia, todo lo abordamos a través de las manos. Y nuestras sesiones son íntegramente manuales. Me estoy quedando alucinado. En Huesca de esto creo que no había, ¿no? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque en la provincia de Huesca y sobre todo en Huesca Capital hay un montón de compañeros que se dedican a especialidad de fisioterapia, alguno ha empezado a entrar también en osteopatía y nos consideramos muy afortunados de que en esta ciudad haya tanta competencia sana porque así todos los pacientes se pueden beneficiar de conocer muchas formas de tratar al paciente. Y dentro de la osteopatía es verdad que hemos sido la primera clínica que se ha lanzado como fisioterapeutas y osteópatas a hacer esta apuesta tan arriesgada de valor de somos osteopatía, somos osteópatas y esa es la manera en la que entramos a valorar al paciente. Lo valoramos y lo miramos todo a través de esa forma general de lo global a lo específico de la osteopatía. Cristian, la osteopatía te puede dar un cambio 365 en la vida. Sí, así es porque el valor principal añadido que aportamos es también la comprensión del por qué te está pasando lo que te está pasando y esto lo hacemos estudiando el recorrido que ha traído el cuerpo hasta el problema. Entonces también comprender de qué manera el organismo ha desarrollado cierto síntoma te permite cambiar tu vida porque cambia tu manera de entender tu cuerpo. Oye, ¿dónde estamos? Yo sé dónde estáis pero quiero que digáis a nuestros telespectadores y oyentes dónde estamos y cómo pueden contactar con vosotros porque yo creo que hemos hablado de unas cositas que son muy interesantes y yo mientras estabais hablando estaba diciendo una solución a mis problemas. Pues mira Luis, nos encontramos, el local se encuentra a pie de calle en la avenida de los Monegros número 41 y también nos pueden encontrar por las redes en Instagram, por ejemplo, en Osteopatía Huesca o en nuestra página de Facebook también de Osteopatía Huesca y nos pueden contactar tanto por nuestro teléfono móvil vía llamada o incluso por WhatsApp y pueden concertar cita, perdona que te corte, a través de la página web. Voy a ser un poco más de huesca yo. La rotonda dirección Salida Sariñena, ahí lo tienen, un local precioso. En pleno barrio de Salibos, eso es. Exacto. Para aquellos que nos vean, pues bueno, que puedan pasar por ahí. Oye, además una apuesta muy arriesgada la que habéis hecho, ¿eh? Emprender los tiempos que corren... Yo pensaba que era el único loco, veo que no. Que se suban más locos a mi carro. Sí, en ese sentido mucha gente nos lo ha dicho y lo que pensábamos desde el principio es que al final nosotros somos muy conscientes del valor que aportamos. Nos gusta mucho lo que hacemos y que lo hacemos muy bien y que por eso independientemente del momento en el que estamos ahora, por la situación global o nacional, pensábamos que igualmente era el momento porque era el momento para nosotros en el que podíamos hacerlo y nos sentíamos con confianza de hacerlo. Así que hemos dicho adelante y la verdad es que estamos muy contentos. Y muy agradecidos por la acogida y por cómo está yendo. Pues eso es fundamental. Pues Ana y Cristian, yo si te empecé... Estamos hablando antes de una cosa de patologías. Si te empecé para el próximo programa, hablamos de patologías, que yo creo que puede ser una cosa muy importante. Por supuesto, creo que sí. Pues Ana y Cristian, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de la tarde de Huesca. Gracias a ti, Luis. A ti, Luis. Y nos vemos semana que viene. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Queridos espectadores de Alto Álago en Televisión, oyentes de Radio, nos vamos a... Bueno, iba a decir, nos vamos a publicidad. Despedimos hoy ya este programa de la tarde de Huesca. Así que regresamos mañana a las siete de la tarde aquí, en su televisión de Huesca.